Enfrente de un coloso de metal Que grita en un idioma que yo no hablo Me parezco al infiel sin soñar A un húmedo borrón en el cristal Al lápiz que no aprenderá a escribir Al rastro que no lleva a ningún lado A un espira que está desinformado Al tipo que tan solo piensa en ti Cadujo, desteñido, todo huesos A tortas sin el pan quedan tus besos A media sin al niño Socio respeto Sonando a funeral aunque sin bruto Un cuento mal contado en un minuto Cargado de omisiones Incompleto 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 Igual que la baraja sin el más El dios que no ha encontrado religión La cama que ha perdido su colchón Las alegrías fuera de compás El crimen El crimen que no llegará a buen fin La brújula que está desorientada El caballero tan sin espada Así estoy yo Así estoy yo Así estoy yo Así estoy yo Sin ti Cadujo, desteñido, todo huesos A tortas sin el pan quedan tus besos A media sin al niño A media sin al niño A un soso espueto Sonando a furiar aunque sin bruto Un cuento mal contado en un minuto Cargado de omisiones Incompleto 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 A la vaca Encompleto I A A A A La La